Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que estén conmigo por estos lares, para los que son nuevos por aquí, les cuento que yo soy una colombiana nacida en Santander, pero en estos momentos me encuentro viviendo en los Estados Unidos porque mi mamá se casó con un mexicano y resultamos por aquí, el destino, el destino y fue así como poco a poco empecé a conocer de la cultura mexicana y sobre todo la comida que por ahí fue donde me enamoré inicialmente, oigan, el día de hoy les traigo un vídeo bien interesante de esos temas importantes, sobre todo porque estamos viendo que ahorita todo lo relacionado con la energía es súper importante, es vital, así que bueno el título de este vídeo es enorme proyecto llega al corredor interoceánico mega red de gasoductos en el Itzmo de Tehuantepec a gasoductos, súper súper importante, como siempre ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link para que vayan y le den like y se suscriban al canal porque gracias a ellos es que podemos obtener esta valiosa información, al igual que dejen su amor y su like por estos lados, ya saben, también suscríbanse al canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook además de que si quieren ir a ver la foto del outfit o la pinta, como le digo yo estamos en verano, así que ya estoy mostrando pierna de lo poquito que ahí les muestro, pero bueno, así es como es la vida en la vida real, pues no es que haya mucho pero de lo poquito les comparto. Ahora sí, hagámosle al vídeo, yo ya estoy por aquí tomándome un tíntico ya les conté que tíntico es un café, un cafecito, entonces aquí mientras vamos viendo, intercambiando ideas ahí se fue, oigan, quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos, el día de hoy hay saluditos listo, listo, nos fuimos ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Conociendo México Como parte del desarrollo del sureste del país y el respaldo al proyecto del corredor interoceánico de Coatzacoalcos a Salina Cruz en México se contempla construir cientos de kilómetros de gasoductos en función de un plan para el desarrollo de infraestructura de transporte y almacenamiento de gas El Centro Nacional de Gas Natural también conocido como Cenagas planea los proyectos del gasoducto de Jaltipa-Nasalina Cruz entre los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas Es por ello que autoridades mexicanas abrirán un proceso de consulta indígena para la construcción de un gasoducto clave en el estado de Oaxaca La consulta estará a cargo de la Secretaría de Energía en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas El proyecto en cuestión corresponde al gasoducto de 247 kilómetros de 435 millones de dólares entre Oaxaca y el estado de Chiapas que cruza la franja de tierra más angosta de México promocionado por el gobierno como iniciativa clave para encontrar una salida para el exceso de gas y desarrollar una serie de proyectos relacionados en la zona En particular, el gasoducto apoyará el desarrollo del corredor interoceánico de Tehuantepec Aunque CFEnergía, filial de la estatal CFE a cargo del proyecto lanzó una licitación en agosto de 2021 hasta el momento no se ha anunciado el adjudicatario Las autoridades energéticas y el presidente Andrés Manuel López Obrador también discutieron la construcción de un proyecto relacionado un ducto para transportar gas natural desde el estado de Veracruz hasta la localidad de Salina Cruz en Oaxaca De esa manera, las autoridades estudian la posibilidad de construir una planta de licuefacción de gas natural en esa localidad para exportarlo a Europa Los residentes de numerosas comunidades a lo largo de la ruta del gasoducto han protagonizado protestas contra el proyecto alegan preocupación por filtraciones de materiales peligrosos y mala comunicación con los operadores del gasoducto Si, entendí Luego de la confirmación de los planes del gobierno mexicano en octubre de 2020 de realizar una significativa ampliación del gasoducto un miembro del Grupo de Derechos Indígenas Unión de las Comunidades de la Zona Norte del Istmo prometió que las comunidades locales exigirían evaluaciones de impacto ambiental pagos de servidumbre y realizarían las consultas tal como lo establecido por las Naciones Unidas El operador de gasoductos Cenagas espera que la demanda de gas natural en 2022 fluctúe entre 9.263 millones y 11.242 millones de pies cúbicos diarios y que crezca a 13.857 millones de pies cúbicos diarios en 2024 El plan, elaborado por la Secretaría de Energía podría modificarse según las condiciones del mercado y otros factores Según Cenagas se concibió debido a que se espera una mayor demanda de gas natural a causa de una serie de proyectos de licuefacción y la mayor actividad prevista en la refinería Salina Cruz resultado del plan mexicano para renovar su capacidad de refinación El gasoducto será desarrollado o sacado a licitación por CFE que determinará la capacidad en función de la demanda proyectada Para entender la necesidad de impulsar el desarrollo de la distribución del gas natural es primordial tener en mente que se trata de un combustible de transición en México y que en años recientes ha tomado una importante relevancia debido a la preocupación mundial respecto a los temas ambientales y de cambio climático lo que ha venido forzando la transición de una matriz energética basada en el uso masivo de combustibles fósiles hacia una matriz en la que el gas natural y las energías renovables sean las fuentes principales La transición energética supone restricciones tecnológicas y económicas que una vez superadas permitirán la masificación del uso de gas natural con las ventajas que esto representa para los sectores productivos de México los cuales podrán optar por un energético amigable con el medio ambiente económicamente competitivo y con importantes ventajas en materia de seguridad El fomento del uso de gas natural requiere varias acciones como el impulso de infraestructura de transporte de gas natural la ampliación de la cobertura de distribución de gas natural en los sectores industriales, comerciales, de servicios y residenciales así como la creación de mecanismos e infraestructura para el uso masivo de gas natural vehicular en el transporte público y de carga también la reconversión de plantas eléctricas de combustóleo y carbón para sustituirlas por plantas de ciclo combinado con gas natural La historia del gas natural en México se remonta a 1945 cuando se descubrió el yacimiento misión en el norte del país pero en un inicio estuvo concentrado en los usos industriales y de algunos complejos habitacionales Sería hasta la década de los 50 cuando la industria de gas natural comenzó a desarrollarse para el consumo interno y entre los años de 1969 a 1987 los gasoductos alcanzaron una longitud de 13.594 kilómetros En las siguientes décadas el servicio de gas natural vivió una transformación no solo al crecer la longitud de ductos y el número de usuarios conectados sino en un manejo mas confiable y seguro del combustible y sus instalaciones de transporte, distribución y aprovechamiento Hace 25 años, por primera vez, México abría la iniciativa privada la distribución de gas natural un combustible abundante en la naturaleza y necesario para la transición energética por su eficiencia, confiabilidad y bajas emisiones contaminantes En junio de 1997 la Comisión Reguladora de Energía otorgó el permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, el primero a nivel nacional En 1998 se tendría el permiso de distribución de gas natural para Monterrey y su zona metropolitana Posteriormente, durante la década de los 2000, otorgaría los permisos de distribución para las zonas del Bajío y la empresa comenzaría la gestión de los activos para la distribución en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México En dos décadas, las redes de distribución se ampliaron y se dio acceso a infraestructura a empresas y hogares Como consecuencia de ello, el gas natural se volvió accesible para más de 1.5 millones de usuarios en esas regiones El proceso de licuefacción del gas natural usa los mismos principios de un refrigerador, fundamentados en la condensación Comprende una zona criogénica, con uno o más ciclos de refrigeración, en donde el gas natural es enfriado en una o más etapas desde la temperatura ambiente A hasta la de condensación del gas natural licuado a una más baja Para los sistemas de refrigeración se utilizan refrigerantes, que pueden ser puros o mezclas El refrigerante es vaporizado en uno o más intercambiadores de calor criogénicos, en donde el gas natural es enfriado El refrigerante vaporizado es comprimido a alta presión y temperatura, luego es enfriado mediante agua o aire, posteriormente, enfriado por expansión Por lo regular, las corrientes de gas natural son primero descontaminados de agua, gases ácidos e hidrocarburos pesados El sector transporte está avanzando hacia modelos vehiculares de bajas emisiones y reducido consumo energético incorporando tecnologías basadas en energías renovables, combustibles alternativos y sistemas de gestión eficiente de la energía por lo que una alternativa es el uso del gas natural Este es un combustible fósil compuesto básicamente de metano, que puede ser usado como gas natural comprimido o como gas natural licuado ambos se encuentran dentro de la clasificación del gas natural vehicular En los países europeos comienza a haber más autos que utilizan gas como combustible alterno, aunque en Italia, Alemania y Estados Unidos, esto ocurre desde hace más de 20 años La quema dentro de los cilindros del motor es similar a la de la gasolina La energía térmica que se libera se transforma en energía cinética que permite el funcionamiento del vehículo La liquefacción del gas natural hace que sea posible exportarlo a diferentes lugares alrededor del mundo en contenedores sin necesidad de gasoductos terrestres o marítimos Los tanques utilizados para el gas son de tecnología criogénica, esto significa que mantienen el gas como un líquido altamente refrigerado a baja presión Impresionante, nunca me cansaré de decir de verdad como me quedo impresionada con todos los proyectos que hay por todo lado Y es que ya sabemos que indiscutiblemente el Istmo, que se parecería mucho al canal de Panamá, pero que inclusive va a ser mucho más grande Tiene como finalidad transportar desde un océano al otro, desde el Pacífico al Caribe y viceversa, ¿verdad? Entonces su función principal es transportar muchísimas cosas Sin embargo, aquí están hablando como de una extensión, de una construcción de esos tubos para transportar gas Inicialmente dentro de México y con la planeación de que en el futuro se pueda también exportar a Europa y a otros lugares Inclusive también Estados Unidos, estoy segura Y es que como ustedes saben, estamos justamente en una guerra energética Y es que todo lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y todo este tema Es justamente por esa pelea de ver quién se queda con la mayor cantidad de recursos Y quién tiene el poder de más bien distribuirlos, manejarlos y venderlos al precio que se les antoje, ¿no? Ya sabemos que justamente Ucrania cuenta con estos gasoductos que permiten justamente transportar gas desde Rusia hasta Europa Pero pues que Estados Unidos también metió la cucharada por también otras cuestiones políticas que tiene contra Rusia Apoyando Estados Unidos a Ucrania, diciéndoles que les iba a ayudar a que se independizaran Pero que en el fondo pues querían poner las bases militares más cercanas a Rusia Y al mismo tiempo pues quedarse con el manejo justamente de estos gasoductos que generan demasiado dinero en Ucrania Y por otro lado pues Rusia obviamente no se va a dejar poner estas bases militares cerca a su frontera Y pues también es consciente de que genera muchísimas ganancias estos gasoductos Sin embargo Rusia ya está justamente mirando cómo puede construir otros gasoductos sin tener que pasar por Ucrania Y obviamente Estados Unidos no quiere que esto suceda porque pues obviamente es la presión No nos desviemos del tema solamente es como para hacerles un comentario relacionado De que justamente todos estos recursos que generan energía son fundamentales en el mundo entero Lo podemos ver, nosotros mismos lo usamos para cocinar Ahí decía que inclusive para la industria de los carros Que aunque solamente se aplica en Europa y Estados Unidos es algo que se puede realizar Y bueno muchísimas cuestiones energéticas Ya sabemos que hoy en día todos necesitamos de toda esta energía para poder realizar las funciones básicas en nuestros hogares En este caso por ejemplo estaban haciendo también la distinción entre los tipos de gases Tenemos el metano que es el que se utiliza justamente en estos gasoductos Que es la forma más básica de una cadena de hidrocarburos Solamente tiene un carbono y tiene cuatro hidrógenos justamente es el metano Y después de eso tenemos el propano que es el que utilizamos en los cilindros en la casa para cocinar O el que se utiliza pues en la casa Que este ya es un poco más complejo, tiene tres carbonos Y bueno pues ya completaría las cadenas con el hidrógeno Ustedes saben que yo soy un poquito nerd, un poquito nerda Y me gusta justamente hacer estas aclaraciones Porque algunas personas como que no dicen Ok, mucha información y tratar de ponerla en unas palabras un poco más sencillas Créanme que yo lo entiendo perfectamente Que es difícil a veces tener tanta tanta información y uno decir Ay, ay, cómo interpreto todo esto que está sucediendo Inclusive también él decía que la forma en cómo se puede transportar Es justamente estas moléculas cuando están a alta temperatura Se empiezan a mover como loquitas Y justamente el bajarles la temperatura Pues hace que se compriman Y que pueda almacenarse de una mejor manera Para poder ser transportado Justamente ese es el proceso de liquefacción del que ellos hablan Entonces es algo también importante de saber Porque pues uno tiene que saber Bueno, cómo lo van a transportar Lo tienen, pero cómo lo van a transportar Y justamente también hablaban de la preocupación De las personas que viven alrededor de estos gasoductos Porque pues si no se dan las condiciones correctas Pueden haber explosiones O inclusive pueden personas morir Porque si esto está en el medio ambiente Y hay una cantidad muy grande Hay personas cerca Las personas podrían también morir Porque pues se intoxican de todo este gas Y puede suceder Además la parte más difícil O la más preocupante Es el tema de las explosiones Y de que si hay algo que obviamente tenga fuego cerca Es completamente entendible La preocupación de las personas que viven alrededor Pero de todas maneras A mí me parece que definitivamente México está haciendo las cosas correctamente Como las tiene que hacer Porque es que hay que aportarle Hay que invertirle justamente A todos los avances que permitan tenerla Primero, autosuficiencia Y segundo, pues cuando ya puedan exportar Para generar justamente todos esos recursos Para que se queden en México Así que digo, guau Le están apuntando a donde tiene que ser Así que a mí me encanta Aparte yo creo que también se podrían implementar La producción de justamente este metano En las granjas Por ejemplo, yo he visto algunos videos En donde sus propias granjas Generan su propio gas natural Por medio de los desechos de los animales Así que esto también me parecería algo interesante No solo por obtener la energía Sino por ayudarle un poco también a nuestro planeta Realmente que sí lo necesitamos Y pues a veces siento como que dejamos de lado Ese tipo de cosas Espero que les haya gustado la información Y un poquito también la explicación Yo en el colegio Creo que siempre fui buena estudiante Y no lo hacía porque amara estudiar Sino porque ustedes saben que yo crecí con mi mamá sola Y yo siempre decía que mi mamá Ya tiene demasiados problemas Ella ya tenía muchas cosas por las cuales preocuparse Entonces yo decía Si soy una buena estudiante No le tengo que dar dolores de cabeza a mi mamá Porque ella ya tiene muchos problemas Pues ella fue madre soltera Ustedes saben a mi papá lo mataron cuando yo era bebé Y las circunstancias eran difíciles Entonces esa es una de las razones por las cuales soy un poquito ñoña Y me gusta la parte de estudiar y académica cuando tuve que hacerlo más bien Y bueno pues finalmente es lo que uno es y es lo que uno sabe Y pues también todo lo que uno tenga la oportunidad de aprender es cariñito Así que bueno espero les haya gustado esta información Quiero pasar a los saluditos Y en esta oportunidad Quiero darle un saludo muy especial a Javier Morales Dice Hola Alexa ¿Cómo estás? Soy de México y te considero mi hermana Si puedes mándame un saludote Ay me encanta Somos hermanos meji-colombianos Me encanta, me encanta Gracias Javier por este mensaje tan lindo Por otro lado tengo a Fidel Reyes Él me habla bajo su usuario de Club Escuela de Artes Marciales Así para que vayan y chismos se den también la escuela Dice Gracias Alexa por los buenos comentarios Me mandas un saludo Saludes desde México I can Yo puedo Me encanta, me encanta Y por último tengo a Elías David Dice Mándame saludos Alexa por supuesto que sí Elías muchas gracias por tus comentarios Y bueno gracias a todos ustedes por el apoyo Ya saben que si quieren un saludito es muy sencillo Lo único que tienen que hacer es escribirlo aquí en los comentarios Cuéntenme de qué parte me ven Cuéntenme algo en especial si quieren opinar algo acerca del video Y también recuerden seguir apoyándome por medio de su like Suscríbanse al canal y activen la campanita para que sean los primeros en ver mis nuevos videos Recuerden también esta nueva herramienta de corazoncito de gracias o thanks que está aquí Para que puedan hacer una donación voluntaria al canal si así lo desean Recuerden que también los espero en mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook Ha llegado la hora de decir mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito